Oiga, les traigo el datazo de la vida. Están escuchando ustedes a Pastor López, ¿no? Con esa canción. El indio. Que yo creo que es una de las canciones como más famosas en diciembre, pero además una canción que a uno lo pone muy sentimental. Hace unos días, cuando le preguntábamos aquí a nuestros callejeros que cuál era esa canción de diciembre que no podía faltar, muchos decían que el hijo ausente. Claro. Por supuesto, tiene que ver. Viene, viene, viene. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Tiene mucho que ver, chicos, por supuesto, con que hay muchas personas que están lejos de sus padres, ¿no? Que están en otros países. Pues imagínense que Pastor López, quien hace, canta, interpreta esa canción magistralmente, o la interpretaba, por supuesto. Sí, pero pues sigue sonando. Oiga, ¿cuánto ya lleva? ¿Un año? No, más. Yo creo que un poquito más. Uy, qué bárbaro. Pues imagínense que una noche le pasó a Pastor López esto. Vamos a brindar por el ausente, que la mujer en ese presente, vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. El señor Pastor López falleció el 5 de abril del 2019. ¿Qué? ¿Ya pasaron dos años? Tres años. Tres años. Dios mío, ¿cómo pasa así? Pues, oiga, ustedes han escuchado que muchas veces los payasos, o incluso nosotros, cuéntame, amiguita, llevamos la procesión por dentro, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que podemos llegar aquí muy tristes, aburridos, pero igual sacamos lo mejor que tenemos, nos reímos y en fin. Una noche le pasó... Lorena a veces ha llegado así, ¿no? Sí, estaba triste, aburrido. Una noche, chicos, eso le pasó a Pastor López, se convirtió en el hijo ausente. Fue un 24 de diciembre, que es muy duro a veces para esos cantantes que les toca girar en diciembre y estar lejos de su familia. Sí, girar la plata. Pues, hombre, él estaba en un concierto en Isla Mallorca y en el medio del contexto del concierto, la gente le empieza a pedirle el hijo ausente, que cantara el hijo ausente. Pues eso estaba sucediendo en el marco de una situación muy complicada para su vida personal, porque su mamita, Doña Zoyla López, así se llama, Doña Zoyla López, estaba enferma, estaba luchando por su vida en un hospital venezolano. Cuando él le piden cantar, el hijo ausente, él dijo, pues, pucha, ¿qué voy a hacer yo aquí? de Tripas Corazón, apretó nalga, como decimos coloquialmente, y empezó a cantar esta canción. Apenas termina de cantar la canción. Todavía con ese nudo en la garganta, se baja del escenario, se marcha, y pues, obviamente, muy triste, porque estaba sin su mamita, que estaba demasiado enferma en ese momento. Sintió él lo que sentimos todos los colombianos cuando escuchamos esta canción, y hemos estado lejos de nuestros familiares. Pastor López también fue el hijo ausente en una Navidad cantando esta canción en un concierto. Y que Dios lo guarde de la muerte nueve, siempre, muchachos.